La roca, ella llevaba el pensamiento otro, no escuchó ahora la voz de Jehová, ya se había cauterizado con lo demás que traía. Si Jehová viera a salir, Javier, Jehová sabe todo, porque Jehová le dijo, toma tu cetro, toma tu bastón y ve, háblale a la roca, háblale. Era para saber distinguir lo que nosotros queremos y lo que Jehová quiere, pero él ya estaba en su mente, bueno, si no voy a entrar a la tierra prometida, si el pueblo rebelde siempre lo voy a traer, y si esto, y que si el otro. Y fue ahí y le dijo, a ti te digo, dame agua, y la golpeó, y no salió nada, y la segunda vez te digo que me des agua. Y a la tercera, hasta la roca se abrió. Ahí está el agua.